Música Música Así déjala allá wé, chile Yo soy el 8 Que onda compadre, como están los chilenos Como estamos Perfecto Muy bien aquí viendo Chavo Estamos viendo Chavo del 8 de hecho Chavo el 8, vecino mío we Y todo es kisco cabrón Y todo es kisco cabrón tú eres Kiko pero con rasta tú eres ñoño que onda Kiko que dice la vida que onda Kiko cuánto tiempo Kiko te va a acusar con mi mamá cabrón que wey bien mal yo llamarte de México eres de Nuevo León wey mira pinche Kiko wey ah no el ñoño wey como están las chavitas allá en México riquísimas cabrón igual que en Chile wey todas las mujeres son ricas en el mundo wey llega bien tarde tu audio cabrón una gringa mejor unas gringas si bueno me mandan 5 gringas a nombre de Kiko si habla un ñoño que eres pues compa no me simpatizas hola español que hice tú sabes español wey eres de España wey yo se entonces para que me hables en inglés wey de Spanish and English mal escrito pero perfecto perfecto así siempre debe de ser wey y que onda wey porque andas tan solo wey en tu casa wey te ha dicho que este solo no ah no pregunto nomas pregunto ah esta el gatillo ahí también es la gata se esta chupando los genitales pinche gata genitalesca no mames cuáles genitales papá toma puñetada ay si no le hagas nada a mi gatita eh eres un chico o una luna llena que si soy luna bella luna llena soy una lena y una y tu eres mi magdalena porque te ves tan gay que a la madre wey no sabes ah entonces eres gay si me acabo de hacer gay al ver tu cara es preciosa podría ser que si wey he sacado todo el jugo todo el jugo he sacado todo el jugo y se lo echaste a la gata y por eso la gata se andaba limpiando va cabra lo eché en la pantalla para que lo sintieras calent y por eso estas tan blanco 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 eso es la luz ah entonces no estas blanco wey mis mofletes que es un moflete wey que es un moflete wey estas estas oscuro porque te has comido la luz no wey seguro que si y tu estas tan flaco que no te dieron ni para comer wey mira wey tienes silla tienes como una silla wey de de mujer wey de mujer wey un cuarto como de mujer de abuela eres perfectamente wey un princeso wey gracias es es muy bonito por tu parte pero ah no sabes que es un princeso o que yo si se lo que es un princeso tío wey osea estas joteando de mas no lo crees tío te estoy dando halagos son halagos osea yo te veo una yo te veo de verdad te veo una preciosa eres de verdad un no se podrías podrías hacer anuncios de de cremas faciales o primeros planos no que requieran primeros planos de de gente bella ya esta es respetable hay wey y tienes canal de youtube wey yo que coño voy a tener canal de youtube tío si wey ves a mi cara de youtuber si wey pues te equivocas tío osea si no lo pondría ves aquí que pone la descripción de cada uno cuando es alguien que tiene un canal lo suele promocionar en su descripción yo solo tengo que soy de españa y nada mas creo a mi se me hace que si wey que si lo tienes wey a mi a mis auriculares no me vas a decir que yo tengo un canal de youtube que ni siquiera se que tengo no vienes a descubrirme el mundo esta bien wey yo si tengo yo si tengo canal de youtube yo no la verdad y te voy muy mal la verdad es que ni lo quiero tener de hecho venga te lo voy a proponer quieres conocerme en persona y nos besamos y quedamos juntos de la manita hasta el amanecer no wey no mas el rubio wey mmm si bueno eh interesante keep calm i'm love rubius